El loco cinéfilo presenta Críticas de cine Hoy os traemos la película Matar al mensajero, un filme que oí nombrar en la radio hace poco. Cuando estaba escuchando un programa de misterio, de esos que empiezan a decir cosas que tienen sentido y que de repente dan un giro y empiezan a decir verdaderas locuras, sacadas de gente con mucha imaginación. Cuando les oí hablar del tema, la película me resultó atractiva y la verdad es que no me defraudó, si lo que estaba buscando era una narración que hablara de conspiraciones. Comencé a verla y solo me gustó el tema, ya que si hubiera buscado otra cosa, como la fotografía o unos actores haciendo el papel de su vida, no los vi por ninguna parte. En realidad parece un documental, en el que vemos al protagonista intentar revelar un tema, y como poco a poco es desacreditado, y no solo eso, sino que los grandes periódicos se ponen del lado del poder. El filme nos muestra como a veces la realidad puede superar la ficción, y como los gobiernos, de ser cierto, realizan fechorías con la mayor impunidad, pero eso es otro tema que no tiene que ver con el cine. La película ha sido dirigida por Michelle Cuesta, un director de cine y televisión estadounidense que, aparte de matar al mensajero, ha realizado películas independientes y ha producido y dirigido series como Dexter o Homeland. El actor protagonista es Jeremy Renner, conocido por su interpretación en Tierra Hostil o más recientemente por ser ojo de halcón en la película Los Vengadores. El resto de personajes nombrarlos no tiene sentido, pues el peso de la película recae en el protagonista, y el resto son simples acompañantes, pero como aparecen actores muy conocidos, incluso una actriz española los vamos a nombrar. El argumento de la película es el siguiente, basada en la historia real del periodista estadounidense Gary Webb, que puso en evidencia las conexiones de la CIA con el mundo de la droga, y demostró que los barrios negros del país fueron inundados de crack mediante un narcotráfico destinado a abastecer de dinero y armas a la CIA. Podemos decir que la película comienza con el rostro de Richard Nixon al que vemos en una imagen de archivo dirigiéndose a la nación durante un discurso televisivo. Desde su inicio, la película de Michael Cuesta apunta alto, y nos encontramos con un reparto amplio de actores. Asistimos al desafío que mantiene el llamado cuarto poder contra el primero de todos, ese otro que casi no se ve. El argumento, desarrolla y desenlaza la historia de David frente a Goliat una vez más, que no resulta novedoso pero si acaba siendo tremendamente atractivo como casi siempre. Con un ritmo rápido y ágil el director logra enganchar al espectador. La película se sigue con interés durante su primer tercio en el cual vemos poco a poco desenredarse toda la madeja de intereses y corruptelas. La película se relaja de manera considerable en el tramo posterior, justo cuando el film se centra en la historia del personaje principal, con su particular e inevitable descenso a los infiernos. En resumen, si os van las conspiraciones, que acaban siendo verdad o no, con este filme pasaréis una tarde entretenida. Por cierto, el título creo que resume la película. Gracias. 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 Gracias.